Música 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 La vida y la muerte, un marido más triste, es la ley del mundo Pues aprovecho de cada momento y de cada segundo Un día me morí, ya me morí, ya me morí, 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 me morí Me morí, ya me morí, me morí, me morí, me morí En el amanecimiento de nuestros días, no puedo acabecer El whisky, me gusta en mi mesa, no me pese el robo También el whisky, me gusta tomar, no lavar en todos Yo soy mi lavanda norteño y guitarra, ya salen mis votos Yo soy mi lavanda, perdida y sincero, pinojo Estamos complaciendo como les dijimos, poco a poquito, poco a poquito Tras el tiempo vaya transcurriendo, estamos complaciendo a toda nuestra gente linda